...de Chilax con todo nuestro cariño, vamos a mirar el tema El tema es peruano El tema se llama La Matarina Este trae muchos guitarrasos Hasta Nueva York Para sonido de estrellas El mocho bancario El reto de los difusores Míralo Ah caray Soy pobre de nacimiento, soy pobre de nacimiento No niego mi condición Ay Pedro, ahora si me estás cagando Y si Segundo Saps Y al estar con mis amigos, y al estar conmigo Acá Se alegra mi corazón Angelito a Camero Y de mi corazón Matarina, matarina, matarina de mi amor Santa María, volca Son gritos llorar a tu Digo acá en Puebla Al chorro A la máquina linda por amor, amor, amor La guitarra de mi amor, 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 Amiguito Lucifer, amiguito Lucifer, que un regalo te voy a hacer Vamos los ajedrinos de la noche, te voy a hacer A llevar al famoso flaquito, a la chuchita, el chamoyos confins Te voy a llevar a mi suegra, te voy a llevar Y que uno de los tres años de la noche, sea Y a la pena salir de la noche, sea Y a la noche, lo sabes Matarina, matarina, matarina De mi amor, si no lloran tus ojitos ¿Cómo lo está el técnico de Reynaldo Cortés? San Juanito Encino La función perfecta de Quejuacán, Puebla Charnol, Oscarín, Canalitos Sanitarios Plus Laquito El Chichí El Pimbo de San Ceí ¿Cómo le gusta esta lucha canción de Amiguito Licor? ¿Dónde la ponemos? Matarina, matarina Matarina, matarina De mi amor No lloran tus ojitos No lloran tus ojitos Llegan los chimpis La chica sin casasables Y ya la luna de Susana Alejandro A su villa la bella ¿Qué es la luna de Susana? ¿Qué es la luna de Susana? Salva para mi calor del baile, descanse en paz ¿Qué es la luna de Susana? Así sea ¿Qué es la luna de Susana? 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 Yo soy mi niño y los sanáticos Soy mi señor Arapuco ¿Qué es la luna de Susana? ¿Qué es la luna de Susana? Para Matar Lely Arenas Este Kevin Salazar La banda simboleda del chen ¡Sabroso! ¡Sabroso! Soy Sibonero Yo me he casado contigo Yo me he casado contigo por no Carmejitas, lindas y cristales Pa' con un mil piriño jazán Para mi compadre que ya tengo superviven aquí puesta Y ahora me sales diciendo Y ahora me sales diciendo Que en la cama de tu abuelo Vámonos para mi niño Maite Matarina, Matarina, Matarina El sabor de la clave El sabor de la clave San Muesana Sonido Charlie De Huacán, Puebla Andelas a Felipe de Jesús Llega la guitarrita Llega la guitarra ¿Cómo dice Pablito? ¡Chimpi! Vaya si volvemos Un saludo para el Nacho y Cristian Al de Suce y el negro La pequeña Camila San Panchito Y si volvemos Para los amigos Yeli 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 Lae Vaya se cagaron sin saludos Que boni El Manu Yeli 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 Se lo juro por mi madre, se lo juro por mi madre A la raporina se mueve desde los ejidos de Tupetlán Allá en el Catepey, la UDG Matarina, matarina, matarina de mi amor Si no lloran tus ojitos, no lloran tu corazón Solo con una visión, apoyar al gallín de corazón A la vida y a Javi Si no lloran tus ojitos, no lloran tu corazón Esa guitarra, esa guitarra Juvia peruana Esta noche me ha sido pensé, Pedro Grabe usted la pantalla Yo me he casado contigo, yo Para mi amigo José Vamos a la familia González Dormir en el cielo, por no dormir en el cielo Cabalito, mano de raza Y ahora me sales diciendo Y ahora me sales diciendo Que la acabes de tu abuelo Que la acabes de tu abuelo Que quiero matar Matarina, matarina, matarina de mi amor Si no lloran tus ojitos, no lloran tu corazón La salta, de parte de César Robles Mi amor Mi amor Si no lloran tus ojitos, no lloran tu corazón Vuelva con las ciencias Para los siguientes Para los siguientes Si no lloran tus ojitos, no lloran tu corazón Queremos recordarles que tenemos